Gracias, gracias una vez más. Hoy tenemos una clase muy interesante que nos va a impartir la líder de jóvenes, Diana Ubaque. Así que queremos aprovechar el tiempo porque sabemos la riqueza que ella tiene. Así que mi querida hermana Diana, el tiempo es para ti. Bienvenida y toma el tiempo en el nombre del Señor. Hola, pastores. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, qué bueno. Gracias, pastor Oscar. De verdad es una alegría estar acá con ustedes de nuevo y qué bueno que nos permiten de nuevo estar aquí para atraer todo a eso, lo importante a los jóvenes y a los chicos. Así que bueno, mientras, no sé si quieran avisar en el grupo que ya estamos conectados para que vengan más pastores. Les damos unos minutos mientras oramos. Así que empecemos orando. Señor, te damos las gracias, Padre amado, por este tiempo, por este día, Señor, porque ha sido tu preciosa voluntad que estamos aquí hoy reunidos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre, crecer y aprender juntos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos usa, Señor, para poderte servir en el reino, para poder enseñar, para poder aprender y crecer juntos. Mira que en este día, Señor, ya voy a la fecha que estamos, ya hoy es 24 de enero, Dios mío, y se va terminando el primer mes del año 2024. Por eso hoy te pedimos, Señor, ten infinita misericordia y guía nuestros pasos, Señor. Renúa nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Hoy oramos, Señor, porque podamos ver cómo enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, a estas nuevas generaciones, Señor, que tenemos en nuestras manos, en nuestras familias, ministerios, iglesias, en nuestra ciudad, en nuestra nación, Señor. Cómo ser influenciados, cómo ser influyentes, cómo ser inspiración para ellos, Señor. Y que puedan ver en nosotros una vida enfocada en ti, Señor. Así que te pedimos que seas tú en este tiempo, Señor, que seas tú a través de mi vida, Señor, con lo que quieres traer en este lugar, en este momento. Y las personas que nos van a estar escuchando y viendo a futuro. Así que te lo pedimos, mi Dios, que seas tú en medio de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que doy gracias al Señor de verdad. Y siempre es una alegría estar aquí entre todos ustedes, los maestros y ministros. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Huaki. Yo en este momento estoy en Bogotá, Colombia. Y aquí apenas son las dos de la tarde, cinco minutos. Así que estoy muy contenta. Porque casi siempre que el pastor me pide venir y compartir algún mensaje, es un desafío para mi vida, porque sé dónde estoy entre maestros. Así que yo le pido tanto al Señor que sea un mensaje que podamos estar compartiendo y de verdad sume para sus vidas. Que en verdad esté viniendo de parte del corazón del Señor. Y casi siempre el Señor me guía precisamente a lo que estoy viviendo. Y eso es maravilloso, porque no solamente es un estudio bíblico más, sino hace parte siempre de mi testimonio. Así que la enseñanza o el mensaje que quisiera compartirles hoy es un enfoque juvenil. ¿Cómo podemos enseñarle y que nuestros jóvenes vean la importancia de estar enfocados, que es de estar enfocados en él, de tener una vida enfocada? Porque creo que nosotros los jóvenes en este tiempo y aún nosotros tendemos a tener muchas distracciones. Y es que es verdad. Cuando pasan ciertas cosas en nuestra vida, tendemos a distraernos rápido y pronto. Y yo notaba eso, ¿no? Como cuando hacemos consejería o hablamos con algunos jóvenes, podemos ver lo que pasa en el diario vivir en sus vidas, los hace perder del enfoque. Entonces, quisiera empezar por la palabra precisamente enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es un estado mental que ocurre cuando nosotros le prestamos atención a una sola tarea. A una sola tarea. ¿Estamos qué? Enfocados. Así como el lente de una cámara cuando vamos a tomar una fotografía. Y a mí me encantan las imágenes y las fotografías. Porque además de que tú estás viendo un paisaje, de que estás viendo una imagen, pues estás viendo la visión local. Estás viendo una visión de la persona que tomó la imagen. Y tú puedes conocer mucho a través de el lente o la visión de un fotógrafo. Es lo mismo que está pasando con las redes sociales. Nosotros podemos conocer mucho a través de las publicaciones de alguien. Por eso ahora las redes sociales se han convertido en esa carta de presentación. ¿No? Vamos, bueno, dame tu red social, de tu ministerio, de tu iglesia. Déjame ver qué hay ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y casi siempre estamos viendo esa carta de presentación a través de la mirada y el enfoque de otra persona, de la visión. De que si tú te pusieras mis gafas y pudieras ver en este momento dónde tengo enfocada mi vida. Así que eso significa la palabra enfoque. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada y nuestra atención puesta en una sola tarea e ignoramos las distracciones externas. Y si ustedes van a internet o un diccionario, eso es lo que significa. Cuando nosotros ignoramos qué? Lo de afuera, lo externo. Ahora miremos lo importante que es enseñarle a nuestros chicos estar y tener una vida enfocada. Como el lente de una cámara. Esto lo va a estar repitiendo constantemente. Porque siento que es una gran enseñanza. Cuando hablamos de enfoque. De estar viendo bien la visión y que tú hagas los ajustes precisos. Para tomar la imagen que te va a tener enfocada a una vida poderosa. ¿Y por qué? Pues lo vamos a ir viendo más adelante. Así que. ¿Qué nos permite tener una vida enfocada? Esas metas y esas prioridades. Entonces. Digamos que en este tiempo lo vamos a estar enseñando a nuestros jóvenes. Porque están tomando la decisión. Están en el colegio y después pasan a la universidad. A la preparatoria. Lo que es ya estudios más universitarios. Y están tomando decisiones importantes. Es ahí. Donde la influencia de nosotros. Los líderes y pastores. Tiene que ser de una manera impactante. De que sea impacto. Que podamos estar explicando. No te desenfoques. Y había un pastor. Tengo un pastor amigo. Que me repite varias veces esa palabra. Avanza. Y cuando yo le contaba algo así. Que me da estrés. Que me pone triste. Mira me pasó esto. Y me siento triste. Y yo otra vez en el tema. En el tema. No me gustó lo que me dijeron. Me está doliendo. Y me decía. Avanza. Y a mí me molestaba tanto que me dijera esa palabra. Y yo le decía. Pero me está doliendo. Y tú lo único que me dices es avanza. Y otra vez me decía. Avanza Diana. Avanza. Y empecé a entender con el tiempo esa palabra. Y es bien profunda. Claro. Yo en vez de estar enfocada. En tener mi atención en una cosa. Prioritarias. En tener prioridades. A veces me dejaba distraer. Entonces si me pasaba algo que me molestaba. Si de pronto las cosas no se dan como yo espero. Me desenfoco. Me distraigo. ¿Qué provoca que esté distraída? ¿Qué provoca que no avance? ¿Por qué me detiene? Es para. Estoy desenfocada, distraída. No voy a avanzar en el propósito. No lo voy a hacer. Y si yo les preguntara a todos los que estamos aquí conectados. Que somos ¿qué? Trece personas. A los pastores, por ejemplo, que tienen sus cámaras abiertas. ¿Cuántos sueños tenían ustedes en su corazón cuando estaban así a los 20 años? A los 17. ¿Qué sueños tenían? Quizás ser un futbolista. Quizás ser médico, abogado. Quizás como esos propósitos que comienzan. Como con los que comenzamos al inicio del año. Esos propósitos. Y voy a hacer deporte porque voy a bajar de peso. Voy a hacer un plan de lectura. Me voy a leer cuantos libros durante el año. Y voy a ser más saludable con mis alimentos. Y voy a dejar la Coca-Cola. A propósito que tengo una camiseta roja puesta de Coca-Cola. Porque quería hoy estar bien enfocada. Y cuantos de esos sueños no se cumplieron. Y cuantos de esas metas no cumplimos porque nos desenfocamos con las cosas que nos pasan a diario. Y es lo que necesitamos enseñarles a nuestros jóvenes. No te distraigas. Avanza. ¿Y qué pasa? Que como los jóvenes nosotros estamos en esa búsqueda constante de reconocimiento, como lo hemos hablado anteriormente. De tener un lugar. De que me reconozcas. De que yo estoy aquí. De que tengo unos dones y talentos. Y que, por favor, déjame rápido ser el salmista de la iglesia. ¿Cuándo voy a predicar, pastor? ¿Cuándo me vas a dar la oportunidad? ¿Cuándo me vas a enviar a ese viaje misionero? Porque es lo que más anhelamos. ¿Cierto? Y cuando quizás el pastor dice, no es tu tiempo. O no estás lista. O pasa algo. Espera tu tiempo. Pues nos distraemos. No, no, no. No es el propósito para mi vida. Yo ya no quiero ser misionera. Yo ya no quiero ser salmista. Yo no voy a predicar más. Porque me dijo que no. Y entonces nosotros los jóvenes lo tomamos personal. Personal. No. Yo no nací para esto. Ese no es el propósito. Entonces me voy a tomar otra carrera. Al primer obstáculo. Nosotras siempre pensamos de esa manera. Y yo recuerdo que hace cuatro años empezó el Señor a hablarme. De ser misionera y del llamado de liderazgo y de ser pastora. Entonces yo pensaba antes. Siempre he tenido el llamado a la evangelización. Y yo me quedé siendo líder y nada más. Y yo decía, ok. Mi propósito de vida es ser líder y ya. No más. Está bien. Eso me traía gozo. Ese gozo humano. Donde yo estoy contenta en los momentos que predico la palabra y ya pasó. No pasa nada más sobrenatural. Y cuando me pasa a otro nivel y me dice, pero además tienes otro llamado. Pero además vas a ir a las naciones a predicar. Guau. Viene toda esta avalancha sobre mí. Y digo, no, no. Y entonces da nervios. Y entonces tú dices, ¿a qué me voy a enfrentar? Y es tu tiempo. Claro, como todos los jóvenes no lo tomamos personal. Yo dije, ya. Ya me fui para todas las naciones. ¿Cuál será la primera? Yo ya voy a predicar. Y no. Me tomó cuatro años de preparación. Y de muchas cosas. Salir a mi primer viaje misionero. Y antes de ese viaje, me cerraron muchas puertas. Y hubo muchos no. Entonces yo entraba a grupos, a ministerios. Y se organizaban los viajes misioneros. Y siempre eran las que figuraba para viajar. Pero por diferentes circunstancias, al final no vas. Y empecé a manejar esa frustración. Y a decir, no. Definitivamente yo no soy para esto. El Señor me está diciendo que no. Ya tenía mi identidad clara. Y no es que un no vaya a poner en duda el valor que tengo en el reino. Ya lo tenía claro. Debe ser otra cosa. Entonces pensaba, estoy perdiendo mi tiempo en ministerios. Ya sabía el valor del tiempo en Cristo. Todo lo que invierto en él, nada es perdido. Y empezó a procesarme en todos estos aspectos. El tiempo que pasaba en oración, para que me diera la paz en medio de espera. Todavía no. Ay, qué difícil cuando te dicen no. Cuando hay tantos anhelos y deseos del corazón. De ir a predicar, de ir a hacer la hora. Y hay un fuego que no se apaga. Y mientras tanto yo practico aquí en mi casa, con mi familia, con el vecino, con los amigos, con la iglesia local. Pero, ¿cuándo va a ser ese día que esté en Chile, en Argentina? Pero, ¿cuándo, Señor? Y entonces el Señor, la importancia de tomar buenas decisiones. Entonces tuve varias invitaciones a diferentes naciones, con diferentes ministerios. Y claro, yo quería ir a todos, a todos, a todos. Y en medio de la oración el Señor me decía, no vas a hacer viajes por viajar. Vas a hacer viajes con propósitos. Porque si no hay sí, tu tiempo va a ser perdido. Ay, Señor, bueno. Pero, ¿cuándo será ese viaje? ¿Cuándo, cuándo? ¿Y qué anhelos? ¿Y cuántos deseos? ¿Y cuánto tuve que ser procesada? Para estar enfocada y no dejarme enfocar. Entonces un día, llegó el viaje. Y entonces todos los obstáculos que decimos tener, ¿cierto? Todos los obstáculos que decimos tener. No, yo no tengo la economía, no tengo para mis tiquetes aéreos. De pronto no estoy tan preparada. Vinieron inseguridades. No es el tiempo. Ay, ¿será que sí? Y las dudas. Y entro en la oración de nuevo con el Señor. Y le pregunto, Padre, este es mi tiempo. Es el primero de muchos, Señor. Y la palabra se empieza a cumplir tal cual Él me lo prometió. Que si iba de misión, que si iba a cumplir su propósito, Él me iba a proveer de todo lo que yo necesitara. Hasta el más mínimo detalle. Y así ha sido y así fue. Tengo que contarles que este 3 de febrero salgo a mi primer viaje misionero para República Dominicana. Donde voy a estar contando este testimonio a miles de jóvenes. Y sé que van a ser miles. Porque la palabra se cumple. Con que una sola alma de un joven esté enfocado en el mensaje que el Señor les va a dar a través de mi vida, para mí va a ser poderoso y maravilloso. Y todo ha sido en su tiempo. Y todo ha sido porque no permití desenfocarme. Porque esperé el tiempo. Y sí me costó lágrimas. Y sí me tocó entrar a mucho Zoom. Y estar en muchas enseñanzas. De pastores que contaban sus historias. De pastores que contaban sus testimonios diciendo. Llevo 40 años en el Evangelio. Y yo decía, pero bueno, solo llevo 4. Llevo 30. Llevo 20. Entonces la importancia de que ustedes, de que nosotros seamos inspiración para nuestros jóvenes. Y a través de sus testimonios, los chicos puedan tener vidas enfocadas. Que no pierdan su tiempo en relaciones, en amistades. Que los desenfoquen. En ministerios que les hagan perder sus sueños y sus propósitos. Mis sueños no se perdieron porque en el ministerio al lado me dijeron que no. Porque el Espíritu de Dios a través de la oración me mantenía el fuego vivo. Y la fe de que ese viaje misionero para mi vida iba a llegar. Iba a llegar. No me desenfoqué. Porque el único que provee mi casa es mi esposo y yo no tengo el dinero para unos tiquetes. Yo creí y seguí perseverando. Creí que mi proveedor, además de mi esposo, el primero es el Señor. Él provee. Y entonces yo decía, ¿será que hasta los detalles? Yo no tengo una maleta. Y mi maleta hoy está nueva. La tengo aquí a mi lado. Se las tengo que traer y mostrar. Hasta el más mínimo detalle. El Señor se encargó cuando tenemos una vida enfocada. Y yo quisiera ir a la palabra con este orden y los tips que el Señor me enseñó para que podamos estarle contando a nuestros jóvenes. Así que si vamos, por favor, en el tema de la identidad, que sería el primer aspecto que le tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. ¿Qué identidad y qué valor tú tienes en Cristo para que no te desenfoque porque te dicen no? Porque algún hermano viene y te lastima la autoestima, porque te tachan, porque hay personas que a causa del pecado no se etiquetan. Tú no vas a salir adelante porque tú tomas alcohol, eres un alcohólico, eres un drogadicto, eres perezoso. No, te equivocaste. Entonces nos ponen etiquetas y la falta de identidad, por ejemplo, con lo que están viviendo los jóvenes, con temas de identidad sexual, porque no somos valorados, porque no tenemos nuestra identidad como mujer. Entonces yo me empiezo a sentir como un hombre. Cuando tengo nuestra identidad clara en el Señor de quiénes somos y el valor que somos, que nací mujer con un propósito eterno y que tengo que disfrutar la belleza de ser mujer, de ser llamada al amor y la ternura, de ser llamada a ser madre, a ser hermana, tía y poderme desenvolver en esos papeles llena de valor en Cristo, nos vamos a desenfocar. Nuestra identidad en el Señor. Así que podemos ir a Juan 1, versículo 12. Permítanme, ya lo estoy buscando aquí. Juan 1, versículo 12. Nosotros que somos esa identidad le vamos a enseñar a nuestros jóvenes que tengan claros cuando le preguntamos y tú quién eres, un hijo de Dios. Dios. Ah, ok. ¿Un hijo de quién? De Dios. ¿Y cuál es tu Dios? ¿En qué Dios crees tú? Ok. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo sé en el Dios que yo creo, que es un Dios todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, el que me creó en el vientre de mi madre con un propósito eterno. O sea, que yo no estoy aquí para estar perdiendo mi tiempo, para no saber mi valor y perderlo en una relación, en una amistad equivocada. O en un lugar donde no me dan mi valor, no me respetan como mujer. O cuando no valoran mi tiempo. Y voy a tomar un café contigo y solo estás mirando el celular. Yo necesito que me mires a los ojos y me escuches. Que no des por menos mi juventud. Que el Señor también nos comparta su espíritu. Y hay algo en la juventud que está fresco y lleno de fuego y que necesitamos ser guiados por ustedes que son maestros para también cumplir el propósito. Para que esa antorcha sea pasada en este tiempo. Y yo pueda aprender de tu testimonio cuando te has ido de viaje. Y qué te ha pasado en el aeropuerto. Y cómo lo has resuelto. Yo tengo una expectativa de lo que viene en mi primer viaje. Y solo quiero escucharles a ustedes, maestros, que vale la pena. Que lo mejor es servirle al Señor y que los sueños se hacen realidad. Y esto es maravilloso. Los jóvenes tienen que saber que vale la pena servir. Y que el tiempo llega. Así pasen cuatro, cinco, diez años. Su palabra se cumple y el propósito se cumple. Luego de la identidad vamos a mostrarles a nuestros chicos y a nuestros jóvenes. El valor del tiempo. Y ese sí que lo conocemos. Este año yo cumplo cuarenta años. Y yo me siento todavía como de veinte. Pero cumplo cuarenta. Y ustedes pensarían que yo tengo menos. Quizás porque siempre estoy sonriendo. Y eso hace parte del espíritu joven de las personas. Por eso con muchos pastores yo me identifico por la sonrisa. Porque tú piensas. No está bravo. No está lejos. Es cercano. Me está sonriendo. Es cercano. Eso hace la sonrisa. Es el lenguaje mundial global. Quizás no tenemos el mismo idioma con ciertos hermanos. Pero la sola sonrisa nos hace sentir cercanos y familia. Y el espíritu joven tiene el gozo del Señor en esa curva que todo lo soluciona. La sonrisa. Y ok. La el valor del tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pésimos diría yo. Si miro. Si hoy prendo las noticias. Las estábamos viendo. Ahora que estábamos almorzando con mi esposo. Y está haciendo tanto calor en Bogotá. Aquí la máxima son veinticuatro grados. Nunca hemos llegado a más. Porque es un clima frío siempre. No tenemos estaciones. Y estamos en lo que se llama verano. Lo máximo son veinticuatro. Y todos los cerros alrededor de Bogotá se están quemando. Allá tenemos los frailejones. Los que producen el agua. En los nacimientos de agua en las montañas. Todo se está quemando en este momento. Y tú dices wow. Y entonces empiezan las recomendaciones. Uno no sabe si las recomendaciones es para que te sientas mejor o peor. Porque empiezan. Y ponte tapabocas. Porque las cenizas y el humo están contaminados. Ponte bloqueador. Porque el sol está dando cáncer. Ponte no sé qué. Ahora en el agua. La van a racionar. La van a quitar por el verano que está haciendo. Y wow. Yo miraba a mi esposo. Y yo apaguemos mejor el televisor y oremos. Oremos. Escuchemos solo la voz de Dios. Oye que fea las noticias. Y si no aprovecho mi tiempo escuchando todo esto malo. No. Yo quiero aprovechar mi tiempo. Pongámonos a orar con nuestros hijos. Busquemos soluciones como nos ha enseñado el Señor. Y entonces viene la palabra. Avancemos. Enfoquémonos. Luego. De el valor del tiempo. Es el tiempo que nosotros pasamos en oración. Porque es allí la clave. Es allí en oración donde el Señor me ha levantado varias veces. Es allí donde el Señor me ha indicado qué decisión debo tomar. Y donde el Señor me da la paz para continuar con todo esto nuevo. ¿Y a quién tengo que llamar? Y entonces hago un par de llamadas a algunos amigos que están aquí en el Zoom. Yo ya les digo amigos. Y me siento orgullosa de estar rodeada. Y que el Señor me ponga en mesa de reyes. Que son ustedes para mí. Que son inspiración en muchas cosas. Y yo entonces yo los llamo y yo. ¿Será que necesito las vacunas para entrar? ¿Será que debo predicar? ¿Cuál debe ser mi primera predicación? ¿Cómo pueden evangelizar en la calle? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cuántas denominaciones diferentes hay en esa nación? ¿Cuál es la iglesia más poderosa en República Dominicana? Para yo no estar desubicada. ¿Cuál es su cultura? ¿Qué nivel de educación tienen los jóvenes en República Dominicana? En eso estoy. Estudiando esta nación, su cultura y la influencia espiritual que tienen. Para no estar fuera y desenfocada de la realidad que están viviendo los chicos. ¿Qué me van a escuchar si el Señor lo permite que yo llegue? Porque también sé que puede ser que no llegue. Y también hace parte de su voluntad. Y también hace parte del propósito de enseñarme cosas. Así que en Juan, quisiera que fuéramos a Juan capítulo 14, versículo 13, dice la palabra. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otras versiones lo dicen de manera diferente. Todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, también Él no lo dará. Y la importancia de la oración es que allí nos refugiamos y le pedimos todo al Señor. Que nuestros chicos sepan que en oración es donde nosotros ganamos o ganamos. No vamos a perder nuestras batallas. Que ganamos el hecho de estar enfocados. Y que cuando vamos a tomar decisiones tan importantes, tienen que ser tomadas bajo la oración. El tiempo que pasamos con Jesús. El tiempo que pasamos en su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra y la presencia del Señor nos da luz al camino. Y recuerda que si vamos por una carretera y no tenemos luz, ¿cómo vamos a ver el camino? Lámparas a nuestros pies, la palabra del Señor. Y solo en oración y en la palabra me ha guiado y me ha dado certezas. Porque si al final del día cuando tenemos ansiedad y depresión y no está pasando lo que esperamos. Pueden orar por miles de pastores súper ungidos. Y yo tocar su capa y todo eso. Pero si mi espíritu no está dispuesto a la presencia y que el Señor me toque. Y no sale de mi boca y de mi corazón la necesidad de tener a Jesús en mi vida. Desde que abro mis ojos hasta que voy a descansar. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Y estoy hablando de una intimidad con Dios. Estoy hablando de una intimidad espiritual. Del nuevo nacimiento que nuestros jóvenes no están experimentando. Porque estamos viendo las iglesias. Vamos el domingo, nos sentamos, escuchamos la predicación. Pero el resto de la semana los jóvenes están solos. No hay un seguimiento. No hay amistad. Claro, como estoy todos los días en contacto con ustedes y mis hijos también. Yo hablo en mi casa por teléfono por altavoz. Así que mis hijos están escuchando todo el tiempo las conversaciones que tengo. Y solo dicen, mamá, ¿qué pastor es? ¿Cuál pastor? ¿Qué pastora, mami? ¿La pastora Marley? ¿La pastora Estel? ¿La pastora quién, mami? No, no hay ningún pastor. Es mi papá. Es el pastor papá. Son pequeñitos. Entonces, ¿qué están escuchando? Pero nuestros jóvenes no siempre están todo el tiempo en el ministerio. Ellos están yendo a la universidad sin pastores. Sin influencias alrededor. ¿Qué tipo de influencia? ¿Qué estamos escuchando en nuestras casas? Nuestros jóvenes, ¿qué música escuchan? ¿Qué redes sociales? ¿Qué les está influenciando mientras el domingo llegan a la iglesia de nuevo? Por eso la importancia de que nuestros ministerios de jóvenes tengan un seguimiento y haya amistad. El líder y el pastor tiene que tener amistad conmigo, que me escuche, que tengo luchas por las cosas que estoy pasando, que se tomen el tiempo de sentarse conmigo al café en Colombia, decimos. Al mate en Argentina, yo no sé qué más toman en los otros países, pero que se sienten conmigo y escuchen mis necesidades. ¿Por qué te pusiste la camiseta roja hoy? Escúchame, porque de esa manera nos pueden guiar a lo que estamos viviendo y pasando en el mundo. En oración que tenemos que enseñarles a pasar tiempo, a que tengan ese encuentro personal con Jesús. Porque luego de que tú sientes tu amor, no vuelves atrás. Y quizás ustedes dirán, todo esto lo sabemos. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no creo que de la manera tan personal y con un testimonio tan vivo como el mío hoy que estoy pasando. Estoy hablando desde lo que estoy viviendo. Ahora, la importancia sería el último en este tiempo, de decir no. No. Y es tan difícil. Veo a tantos jóvenes que están pasando sobre tanta presión y tantos desafíos y tanta competencia. Y tanta, tanta competencia que les cuesta muchísimo decir no. No. Y es la importancia del carácter de nuestros jóvenes. De no ceder a las presiones. De no ceder a la presión que generan los grupos, que genera la moda, que generan las redes sociales. La importancia de decir no. No voy a ir a ese lugar. No quiero esta relación. No voy a consumir eso. No lo voy a probar. Porque todas estas cosas nos desenfocan del propósito. Y muchos de ustedes podrán decir, sí, tomé una mala decisión. Y me costó unos añitos llegar a cumplir el propósito. Así que yo recibí al Señor Jesucristo cuando tenía 13 años. A los 18 me desenfoqué. Me distraje. Me fui para el mundo. Y perdí años. Perdí algunos años. Donde hubiera podido estar ya en el propósito sirviendo. Eso retrasó todo. Más no me lo impidió. Porque el Señor tiene y tuvo el poder y la misericordia conmigo. De a pesar de que me alejé y me distraje, me volvió al propósito. Y yo vivo completamente agradecida porque el fuego siempre estuvo. Siempre estuvo de predicar la palabra. Aún haciéndolo malo. Yo sabía que un día iba a estar predicando la palabra. Aún de fiesta. Ya sabía que tenía el llamado. Porque es un llamado genuino. ¿Por qué nace con nosotros? Y nuestros jóvenes están en esa búsqueda de encontrar propósito. De descubrir sus dones y talentos. Entonces tenemos que enseñarles a no dar vueltas en el mismo desierto. Sal ya de esa relación. Estás retrasando la bendición verdadera. Sal ya de ese vicio. Estás retrasando la bendición. ¿Cuánto tiempo vas a durar dándole vueltas al desierto? Quiero contarles que yo predico para un grupo de chicas, mujeres policías aquí en Colombia. Ellas son mujeres policías lindas, jóvenes. Y predico para ellas porque muchas de ellas están pasando por depresión. Es tanto lo que se está viviendo, esta enfermedad mental y todo este tema espiritual en nuestras mujeres policías. Que han tomado medidas de que están viendo y evaluando su salud mental para así dejarles armamento o no. Porque la tasa de suicidio en nuestros militares es alta. Claro, como tienen su arma de dotación a la mano, en cualquier momento pasa algo y de una vez se suicida. Y yo estoy tan agradecida con el Señor de que me haya dado este grupo pequeño, pero que pueda estar acompañándoles. Y hace poco me llamaba una atacada llorando. Estaba llorando y llorando en crisis de ansiedad y que ella no entendía y no podía parar de llorar y no le encontraba sentido a la vida. Y siempre llevamos tiempo juntas orando, predicando y estaba siendo atormentada. Estaba muy agobiada, la llevó a la clínica, a la crisis. Y de una rápidamente le quitaron el armamento y estuvimos en conversaciones. Los ataques de hoy en día son fuertes. Y si no le enseñamos a nuestros jóvenes que tienen que fortalecer el espíritu, la mente y el corazón en Cristo van a ser muy débiles. Muy débiles ante lo fuerte que está pasando espiritualmente. Por eso no podemos dar pie. Por eso sí tenemos que ser radicales en las decisiones que tomamos. Por eso sí tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que el tiempo no se pierde en días malos. Y que es importante las decisiones que estamos tomando. De qué persona nos rodeamos, qué amigos, qué están viendo en redes sociales. Si las prédicas son completamente cristocéntricas. Que no distraigan a nuestros jóvenes, que podamos estar hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y que si no te desenfocas, el propósito se cumple. Y que un día vas a estar alistando como yo la maleta de tus sueños. Esos sueños que tiene cada joven en tu iglesia. De ser abogado, de ser médico. De servir en la iglesia. Tantos jóvenes con tantos sueños frustrados. Porque no, yo ya estoy en este vicio. De este vicio yo ya no salgo. Esta relación sentimental no me deja avanzar, decía la mujer policía. Me terminó y no sé ni dónde está este hombre. No me llamo. Y llevamos tres años de relación. Y lleva meses sin una llamada. ¿Entonces yo soy tan poco? No. No eres poco. Estabas en la relación equivocada. Y solo de ti depende si fue tiempo perdido o aprendiste. Que el corazón no se le entrega a cualquiera. Y que tienes un valor. Y son en el lugar correcto. Van a saber de tu valor. Y entonces viene la historia del reloj. ¿Quién se acuerda de la historia del reloj? El pastor Oscar. El pastor Francisco. Pero acá hay personas nuevas. Yo tengo que volver a contar la historia del reloj. Entonces ya llega el hijito de un señor. Y le dice, mira papá. Tú nunca me has dado un regalo. Que sea importante. Que sea de harto valor. Que tenga un precio. Entonces le dice el papá al hijito. Mira, te voy a regalar este reloj. Ve a una relojería y preguntas cuál es su valor. Pero papá, ese reloj está muy viejo. Muy antiguo. Eso no va a valer nada, papá. Ve y preguntas. Así que el hijito se va a la relojería y pregunta. ¿Cuánto cuesta ese reloj? No, ese reloj está muy viejo. Ese reloj está desactualizado. No, por eso no le damos nada. Y vuelve así decepcionado a la casa. De mal genio con su papá. Papá, ¿sí ves? ¿Para qué? Qué pena. Me hiciste ir a esa relojería. Ese reloj está viejo, anticuado. Eso no sirve para nada. Por ese reloj no dan nada. Ve a otra. Y en la segunda le pasó lo mismo. Así que cuando llegó le dijo. Mira, papá. Ya no me hagas quedar en vergüenza. Ese reloj no cuesta nada. No vale nada. Eso está viejo y anticuado. Dijo, ok, hijito. Ahora vas a ir a una relojería que yo te voy a indicar la dirección. No, no, oye. Es la última a la que vas a ir, hijo. Así que el hijito se va a la dirección que su papá ya le da la última relojería. Así que el señor relojero le dice. Guau. ¿De quién era este reloj? De mi papá es un regalo. Bueno, ahorita en ese momento no tengo el valor acá porque es mucho dinero. Es una. Un reloj antiguo de muchísimo valor. De una de las casas más antiguas importantes de relojería de Europa. Y es tan costoso que aquí no tengo el valor. Pero podemos hacer negocio. Déjame el reloj. Volvió el hijito. Papá. Esto me arregla la vida. Es muy costoso. Solo en el lugar correcto van a saber tu valor. Por eso no podemos permitir que nos desenfoquen. Por eso nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros ministerios tienen que saber el valor que tienen en Cristo. Y que solo en el lugar correcto, jovencita y jovencito, van a saber tu valor. No estamos para dar promociones. No estamos para dar garantías. Yo sé mi valor en Cristo. Y sé que hay un tiempo. Y no me dejo distraer porque me digan no. Mi vida está enfocada en Cristo, en el propósito eterno, en buscar el propósito. Y cuando lo encuentras, sabes que vas a tener obstáculos. Pero para eso estamos los pastores. Para eso estamos los líderes. Para inspirar. Para promover. Para decir ánimo. Sí se puede. Yo llevo 40, yo llevo 20, yo llevo 4 años en el evangelio. Y vale la pena servir al Señor. Y vale la pena perseverar para ver un día nuestra maleta llena de sueños. Se irá a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Así que les doy las gracias por su atención. Y quisiera que en sus iglesias estén compartiendo esta palabra a los jóvenes. Una vida enfocada en el Señor. No nos desenfoquemos. ¿Qué te parece, Pastor Oscar? Ah, caramba. Qué bendición oírte, Diana. Ahora sí se me quedó la historia del reloj. Hasta la apunté. Espero que otra vez que me preguntes pueda decir. Pero muy bonita ilustración. Yo creo que ese es el objetivo. De la escuela profética de todos los tiempos. Ese es el objetivo de aquí los días miércoles. Que todos aprendamos el valor que tenemos. Todos tenemos un valor. ¿Verdad? Y lo lindo de todo este valor. Es que Cristo es el que nos dio ese valor. No nos lo dio el hombre. Porque lo que el hombre nos da se termina. Dinero. Lo que se te ocurra. Yo te puedo dar algo. Pero eso se te va a acabar. Sí. Pero el valor que Dios nos da es inmenso. Y yo lo ilustro también de esta manera. Y es de que una vez mi pastor me tenía que hacer un viaje. Y me dice, mira, me dice, perdóname que ahora no te podemos ayudar económicamente para este viaje. Entonces yo le dije, me nació decirle. Fíjense, a veces uno habla y no piensa en la dimensión de las palabras. Pero no sé chispazos que uno tiene porque no somos sabios. Pero yo le dijo, como le dije, lo más importante para mí es tu bendición. El dinero se termina. Pero tu bendición traspasa a mis generaciones. Y él se quedó callado. Sinceramente no lo había pensado así, porque en el momento el Señor me inspiró a decírselo. Pero yo me quedé con eso analizándolo, pensándolo, ¿verdad? Entonces ahora que Dianita nos traía esta conversación, me recordé de eso. Y si realmente nuestros jóvenes, miren, yo lo veo en los jóvenes de mi iglesia. Hay una mezcla los dos domingos, porque hay tanto personas adultos, mayores, como adultos como yo, jóvenes, no tan jóvenes, etcétera, adultos. Pero todos estamos juntos. Sin embargo, para mí es muy estimulante poder ver en nuestra organización. Ahorita tenemos 40 días de adoración. Y todos los días nos reunimos por Zoom durante dos horas a adorar al Señor. Pero lo que yo he visto es que son los jóvenes los que están a cargo de todo esto. Hay mucho joven en las iglesias. Hay bastantes jóvenes. Pero, ¿qué valor les estamos dejando a esa juventud? ¿Verdad? Sí. El valor más grande que le podemos dejar es el ejemplo. Dianita lo dijo en su conversación. Y eso a mí me hace reflexionar también, Dianita, que tengo que tener cuidado también contigo y con todos los jóvenes, porque lo que yo diga, o cualquiera de nosotros que estamos aquí, ya somos adultos, digamos, eso va a repercutir en los jóvenes. ¿Ok? Bueno. No, no, yo no quiero predicar ni nada por el estilo, pero... Dianita, muchísimas gracias. Mira, es un tema tan inspirador, los jóvenes, y es eso, ¿no? Trae esa inspiración y eso que estás diciendo. Lo que hacen los pastores y líderes en nosotros es añadir valor. Añadir valor. Y el hecho de ser escuchados y tener un lugar y un espacio, estás añadiendo valor a mí. O sea, me estoy sintiendo valorada. Y ese espacio que le estás dando para que ellos manejen la adoración y manejen los dos horas de Zoom, que es bastante tiempo, por un Zoom que no es tan fácil, porque tú te distraes rápidamente, es añadir valor. Y eso es lo que queremos. ¿A quién le estamos añadiendo hoy valor? Correcto. Muy bien. Yo quisiera saber si dentro de nosotros, bueno, hay alguna pregunta, algún comentario, pero que siento en mi corazón, Pastor Francisco, Pastor Pancho, como le dice Dagoberto, que usted pueda encender su micrófono. Y siento del Señor que usted dirija una oración de bendición para Diana por este su primer viaje misionero y que ella pueda tener una experiencia muy, muy bonita y que este no sea solamente el primer viaje, sino que sea el principio de muchos, de muchos trabajos misioneros que ella pueda hacer con su familia, con su esposo, con sus hijos alrededor del mundo. ¿Ven? Así que, Pastor Panchito, como le decimos cariñosamente, quisiera que usted hiciera una oración y todos la respaldemos por Diana para que Dios la bendiga en este viaje. Amén. Tiempo para usted, Pastor Pancho. Sí. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias. Siempre he pensado mucho que no es malo tener sueños. Aunque a veces nos interpreten mal, porque a José lo interpretaron mal, aún sus propios hermanos. Pero sus sueños un día se cumplieron. Y eso es lo de gran valor. ¿Ves? Sus sueños también tienen cumplimiento en el Señor. Dios, fíjate, todavía yo tengo sueños. Yo pensé venir ya para, como dicen luego, colgar el guante. ¿Ves? Pero, sin embargo, el Señor me ha estado repitiendo que no. ¿Ves? No es tiempo. Todavía queda mucho que hacer. Así que Dios te bendiga mucho en este viaje. Y te deseo que sean muchas las oportunidades que vas a tener. Gracias. Eres de gran bendición. Mira, eres de gran bendición. Vas a ser de gran bendición a muchos jóvenes. Y a la juventud le hace mucha falta. A veces alguien que nos pueda hablar siendo joven, pero que tiene madurez, que tiene experiencia. Entonces, tú vas a impactar a muchos. ¿Ves? Que Dios te bendiga. Voy a hablar por ti. Señora, en esta tarde, te doy muchas gracias, oh Dios. Por la oportunidad que tú me das, oh Cristo. De poder, oh Dios mío, interceder por mi hermana. Mira, Dios mío, su vida. Tú la conoces, oh Dios. Y conoces su levantarse y su acostarse. Y nada está oculto delante de ti. Pero ella reconoce que tú ya la llamaste. Y que tú tienes propósitos con ella. De hecho, nos escogiste del vientre de nuestra madre. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Permite que todo ese plan que tú tienes para su vida, ella lo pueda ver desarrollado. Úsala para la gloria de tu nombre. Úsala ahí en República Dominicana. Úsala para que muchos jóvenes, oh Dios, reflexionen y se puedan acercar a ti, Dios mío. Y hacer decisiones que los lleven, Dios mío, para toda la vida. Que puedan ellos serte también testigos donde quieras que ellos van. Gracias porque tú te estás moviendo. Gracias porque hay un mover tuyo precisamente en República Dominicana. Y hay un mover tuyo en todo el mundo, Jesús. Pero te pido que tú uses a tu juventud. Y que tú uses a tus hijos. Sé en este día, Dios mío, con tu pueblo. Sé, Dios mío, con aquellos que pueden estar afligidos y tristes. Consuélalos, los que están enfermos, que tú los sanes. Y la vida que está necesitada, tú les supla de acuerdo a tus riquezas en gloria. Sé con pastores y evangelistas y maestros y misioneros en todo el mundo. Y levanta un ejército grande a fin de que muchos, oh Dios, que no te conocen, te lleguen a conocer. Gracias. Ábrele, Dios mío. Ábrele el terreno. Ábrele el camino a mi hermana. Y permite que ella misma pueda experimentar la gloria tuya en el nombre poderoso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Así, Diana. Gracias, gracias. Entonces, mis amados, anuncio para mañana. Recuerden, tenemos nuestra reunión del día jueves a partir de las ocho de la noche, hora de Inglaterra. Así que, y el próximo miércoles estaremos aquí con otra enseñanza en nuestra escuela de capacitación. Y mañana, repito, nuestra reunión a partir de las ocho de la noche, hora de Inglaterra. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Bendiciones. Que Dios los acompañe. Y Dios mediante, nos vemos mañana. Y a Dios, Dianita, buen viaje. Que el Señor sea con ti. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Y a Dios, Dianita, buen viaje. Bendiciones. 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 ¡Gracias!